El domingo tenemos otra edad, un ratito para colocar y luego ir por la noche y ahí ya se queda todo. Sergio deja el coche muy pronto hoy. ¿A qué hora? Yo creo que a las dos o las cuatro. Es que ellos ya se van a mover allí por... En Uber, ¿no? Sí. Un tecito. Ah, mira, por ahí va... Eso tiene que ser el agua de la Bernal Falls o la Navada Falls. ¿Cuál es la primera? La Navada es la última. Sí, Bernal es la primera. Bueno, al final... Me jodas. De aquí en CFO. Hay que seguir un poco más para ver que cruza el puente. Yo creo. Y ya tenemos los cartelitos. Sí, John Muir Trail, que es el que tenemos que seguir. De frente. De frente. De frente. Все tra release. Muchas gracias. Ya digo. Ya mira. Ya, igualен. ¿ Mayoras leisure. La Iglesia de Jesucristo Baja cargado. No, pero allí no. Desde aquí no lo ves. Te lo tapa. Ese es el North Dome, el que está enfrente del Half Dome. Ahora está. Cap Dome. 11,3 km. No, pero no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y Jejeje, jejeje, con el tipo. Jeje. No soy un fan, no sé qué. Solo que me gusta la NHL. Nada mejor decir gracias. Sí, es que por aquí, yo creo que hasta las cascadas, es duro, pero no deja que sea mejor que 4 o 5 km. ¿Cómo para caerse ahí? Aparece. ¿Cómo baja y con cuánta agua baja? ¿Qué? ¿Cómo baja? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! San Luis Blue is fun, but I like very much NHL and I have a lot to share with them. Oh, nice. Yeah, my sister and sister-in-law and niece flew out two days ago and then we bought them to Yosemite for the St. Louis, so. Yeah, it was an awesome game. I'm just so happy. Okay. Thank you. Wow. Woo! Wow. Oh. Wow. ¿Cómo baja? ¡Suscríbete al canal! no eres de aquí nunca se ve así nunca se ve así nunca he visto así y no he ven todo el tiempo cuando he ven aquí es increíble Se ha nevado mucho agua o comer como quieras como va acá como va como va el precioso que hubo una Aún parando hemos hecho el tercer kilómetro en 20 minutos Si te caes ahí, bajas rapidito Con la fuerza que lleva esto, no duras ni dos rocas Increíble No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¿Lo has visto por donde hay que subir? Sí. ¿Por ahí? ¡Suscríbete! Es como estar bajo la lluvia ¡Suscríbete! 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 ¡Es ¡Ale zelf apoyar! ¡Gracias! Ya no nos tenemos que escuchar por la noche ¿Has visto la que bajaba con el perro agarrado? Casi 300 dólares de multa Lo peor de todo Después de estar completamente empapado, los pies calados y tal, yo veía los charcos y iba así pisando las piedras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es la segunda parte! ¡Así te dedos! ¡Gracias! ¡ loh, hombre! ¡Arthas! ¡Gracias! 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 Prohibido a nadar, dice. Prohibido a nadar. Con la que nos ha caído. ¡Gracias! ¡Madre mía! Si las zapatillas le chorrean agua. Tengo el móvil empapado. Pero no me ha salido lo del otro día de USB mojado. Estos no caen. Estos se quedan aquí. Por el siguiente chapuzón. Estos se quedan muy bajados. Estos se quedan muy bajados. Estos se quedan muy bajados. Si no se me traigo un poco de jabón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pone ahí? Nevada Falls. Ahí pone Nevada Falls 1.6. Y aquí Bernal. Claro, Bernal es de la que venimos. Nevada 1.3 y ahí 1.6. Ya nos hemos mojado en una. Queremos mojarse en otra. Ya nos hemos mojado en una. Queremos mojarse en otra. En un barco. Er, eso es muy lindo. Un barco. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que cuando hemos pasado la primera ahí también debe haber un laguillo o algo así porque ponía Emerald Pool como en Sion y debe ser no nadar ahí en ese lago porque obviamente aquí el que se tira al agua es para morir ¡Suscríbete al canal! 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 Es que además no es que sea un hilillo y que luego en la cascada por la altura es súper ancho Es enorme Ahí vamos Ah, damn Pero no pone nada. No me jodas. A dos. Es un dos, ¿no? Desde ahí me parecía dos con ocho. Bueno, dos millas, tres kilómetros. Suaviza un poco. Sí, ya no debe quedar. Está a la vuelta de la esquina. Doblas el Starbucks y ahí aparece. Mil metros ya subidos. Es que se nota mucho, ¿eh? Por aquí ha suavizado. Se sube. Pero se sube bien. Bien. Enfrente ya tenemos roca, ¿eh? Esto creo que es un pequeño rodeo para subir este lomo. Y ya ver la piedra, sí. Casi mil cien metros subidos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no. No, 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 no. Pues ahí lo tienes. De todas maneras, por aquí no se ve así. Hay como una zona un poquito más lisa. Ya estamos, ya estamos. Te diría que aquella cascada del fondo abajo es el río Merced. Oh, esta nieve es donde viene todo el agua. Trail pone. Va a coger autopista. Voy a quitar este árbol. Ya que han talado tantos. Vamos. 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 Ahí está. Vamos. 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 ¿Cómo? Sí, es verdad ¿Y se oye de fondo alguna cascada o el río? ¿Dónde? ¿Por donde están los árboles? ¿Por ahí sin cable? Hay gente moviéndose A lo mejor no al precio Sí, para ahí veo uno ¡Joder, si eso es un zig zag! ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, dos, dos ¿Tú, ¿verdad? Muy bien, hay divertido ahí Ok, gracias Si tienes los árboles, por favor, traje los de atrás No hay tráfico ahí Y también tus packs vienen con ustedes Porque si los dejamos abajo Toda la vida de los árboles va a comer ahí Ok, gracias Gracias Tengo grabada la... A ver, que estaba grabando Ahora, lo que ha dicho Eso, o sea, que tengamos las mochilas con nosotros Para los animales Pero, ¿qué bichos hay ahí arriba? ¿Ardillas? Seguro, mirad ¿Ardillas y pájaros? Sí, estaban las ardillas por ahí arriba Pero en Angels Landing había como más vegetación Ahí no hay nada Hay una roca Pero seguro que sube Si hay gente y les da comida Ahora, esto ya se van para abajo El que venga ahora sube sin permiso Sí Yo creo que a estas horas Si le decimos incluso que no tenemos permiso Dice, tira Venga Anda Anda No, no, no. Pues sí, esto va a ser un zigzag por aquí por la piedra. No, no, no. 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 De las escaleras. la escalera ¡Corre! ¡Corre! ¡Que cierran! ¡Madre de Dios! Hace 5 minutos estábamos allá abajo Llevamos buen ritmo de subida Parece que no, pero te pones aquí a subir Lo rápido que se sube Y ese será el North Dome Me imagino Se acabaron las escaleras Se acabaron las escaleras Lo que había pasado Lo que me ha pasado No. Lo que ha pasado Se acabaron las escaleras es como... va a estar así por un tiempo estoy en... ustedes están casi aquí ¿tienes un vaso para los cables? no, tenemos tenemos en el bagpock ¡Buenos suerte! ¡Gracias! ya acaban la vida no puedo los cables al fin a ver cuándo ponen cables mecánicos esto es una tortura llegar de todas formas ojito a la bajada por aquí encontrar las escaleras ahí abajo a ver cómo vas con ellas yo no creo que esto lleve más de media hora y creo que me quedo sobra tiempo pero antes de quedarme sin batería en mitad de camino prefiero cambiar aquí por si acaso me parece que todavía hay gente subiendo los que van por la derecha me diría que ese grupito de tres están subiendo y de hecho están ahí parados adelante ¿al día o no? no 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Thank you. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Bien reventado pero al fin! ¡Dios! ¡Me paliza! Ahí tienes la pista de esquí por si acaso, te quieres ahí hacer un slalom. Lo que pasa es que esto es muy grande, o sea, aquí no te da miedo, pero ojito con acercarse, con hacer la culebría como hizo Sergio ayer. Aquí además como está tan pendiente, como estamos tan altos, te vino una ráfaga de viento. Sí, sí, aquí te puede tumbar. Vamos un poco para allí. Aquello de allí, allí no se ve la caseta, aquello no es Glaser Point. Yo creo que sí, desde allí nos veíamos a nosotros. Vamos a pisar un poco la nieve. Aquí con un trineo. Un trineo y un paracaídas, un parapente o algo de eso. Nuevo deporte. Lo que no sé, si aquello de allí ya será el capitán, porque tiene pinta como es tan... Yo creo que sí. Y mira, eso de ahí me parece que son las Yosemite Falls. Se ve ahí un poco de agua de lado. Yo creo que aquella es la cascada. Y si subes para arriba luego sale un camino que te lleva hasta el capitán. Y otro camino que te lleva hasta esa roca de enfrente que es el North Dome. Pues aquí hay una barbacoa. Está dura. Está dura. Ya. Yo creo que los Rangers estaban ahí abajo a la entrada. Y... Y ahora ya se bajaban. Porque subir a estas horas... Somos de los últimos. Subir a estas horas... Empieza a ser, no peligroso, pero... No es lo ideal. Tienes ahora que bajar. Anochecen las 8. A lo mejor a las 7. Ya metido ahí detrás de las piedras. Frío. Y que no... Que no veas. Y que te pierdas. Si te pierdes no tienes tampoco margen para... que te pierdas. No te vayas... En la vista de la de usted es... Sí... Ahí está la tough... Me parece que es la cruz. No te pierdas del mismo tiempo. No te pierdas porque... Sí... La pista se empieza a inclinar Allí al fondo, Glaser Point Allí a la izquierda, Nevada Falls O Bernal, creo que Bernal es la que está más abajo Las montañas con nieve, que no sé cómo se llaman El valle No sé si se podrá ver un poco el río Merced El capitán al fondo Puede ser que alguno de esos picos sea Tuff Point De hecho yo creo que esa roca ahí arriba es Sentinel Dome Entonces Tuff Point va a estar tapado Yosemite Falls North Dome Y por allí al fondo, The Over Road Y algún oso por ahí perdido Un canamelo Pues igual sí Antes del gel Pues yo creo que tengo ya las zapatillas hasta secas por dentro Sí, sí Un buen ratito ya Un buen ratito ya Estos repalones Estabilizador me parece a mí Ok, Jingle Un minuto Mira,述 Un minuto Gracias Marcos Un minuto Un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!